con todo el tiradera son real real cuánta tiradera cuánta cuánta tiradera son resulta de que tiré de que tiró un disco y de que te acabé eso es válido señores yo te tiré durísimo y que diablo lo rompió este va a alcanzar su vida de corazón el cojo que duro está eso eso es algo se mató yo te vivo comiéndome un jamón vaquito yo yo te vivo de cuánto me pagaron el pañuelo por moverse a cerveza ahí está el lobo mío ahí está el lobo de un talarofo que hay si está el lobo ahí que tú dices voy a hacer un amigo esta noche voy a dar un par de boletos para papá boni ya queda una semana en una semana señores se descontrola la república dominicana usted sabe esto se pone de pinga hay un hasta el par y por ahí que voy a armar bien interesante vuelvo hasta el par y el viernes y el sábado vamos con hasta el par y señor y una opinadora y ahora que saben de registro de marca saben de contrato diablo ustedes saben de todo señores ustedes saben de todo en esta vida mierda mierda que es heavy miren voy a hacer un en vivo esta noche voy a regalar el par de boletos de bad boni mientras tanto delen para el despeluñe y esas personas que se van a ganar los boletos del conejo gracias a los foques radio vean esta se van a poner el par y conmigo todo pago o si usted se da el concierto y después se da un par y conmigo así que estén pendientes que vamos a hacer un hasta el par para terminar quiero que hagan algo entren a la cuenta de cerveza república está verificada y miren porque me dieron un falo mano negra el cien me dio un falo delen para cerveza república y miren a quien sigue la única cuenta que sigue cerveza república porque lo que efectúa papá fue porque es algo que se va a hacer un poco así que están en este vídeo lo que se va a hacer un poco en la cuenta de cerveza las